de las noticias más destacadas a través de Facebook Live para que usted se pueda informar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Bajo protocolos de bioseguridad, cientos de personas visitan los Campos Santos para adornar las tumbas de sus difuntos. Le tenemos todos los detalles de la jornada este 2 de noviembre. Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas, entre ellas un empleado de un periódico nacional quien fue atacado a tiros cuando iniciaba su jornada laboral. Hasta en un 40% se reporta de incremento en los precios de productos para la construcción. Ya le contamos a qué se debe esta repentina alza. En los deportes, hoy se desarrolla la jornada 17 del torneo apertura de la Liga Mayor de Fútbol. La alianza busca mantener su liderazgo y ganar a fase en el Oscarquiteño. En el ámbito internacional, expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos evalúan recomendar la vacuna anticovid-19 para niños desde los 5 años. Iniciamos con el detalle de los hechos. La venta de arreglos florales, artificiales y naturales no hicieron falta en este día en el que se conmemora el recuerdo de los seres queridos que ya partieron de este mundo. Los comerciantes del mercado central en San Salvador aprovecharon esta fecha para ganar un poco más de dinero con la venta de este tipo de artículos de decoración para las tumbas en los cementerios. Bueno, ha estado bien, gracias a Dios. La gente ha venido a comprar. ¿Va a llevar? Este, ha habido bastante influencia. ¿Hasta qué horas estará este día por acá? Hasta las 5 de la tarde. ¿Una invitación para que la población se acerque a comprar los productos a un extenso? Bueno, que se acerquen porque hay de diferentes tipos de flores, le tenemos coronas y hay bastante seguridad también. Se ha vendido más o menos, porque el año pasado estuvo cerrado, allá estuvo abierto, así que el año pasado casi nos vendimos. Una invitación para que la gente se acerque por este sector, ya que todavía es hora de... Bueno, aquí les estamos a esperar a todas las personas que van a comprar en la tarde, aquí estamos, para servirles a todas. Bien, y en la siguiente nota, el periodista Dani Guarita nos cuenta acerca de las tumbas y cruces, esto tras el pasar de los años que han quedado en el Olveo. Desde 1970 dice que... Acompañamos a María Dueñas, quien llegó al cementerio de Santa Tecla en La Libertad. Ella desde hace más de 30 años visita el Campo Santo para recordar a tres de sus seres queridos. A pesar de los años, asegura conservar el amor y el cariño con el que una vez compartieron. Ah, el que tiene más años, mi padre, porque él murió en el 80. Pero el antiguo, un tío que murió como en el 70 ahí, como en el 70. Mientras el señor me dé vida, voy a venir, ya me dé, ya no me dé, no sé quién me va a venir a visitar. Sin embargo, existe otra realidad a la cual no hay historias que contar. En el interior de las cruces demuestran el correr de los meses o años, que se desvanecen entre las que a su alrededor aún conservan el color vivo de las flores. Otras bajo tierra, entre ramas o incluso sin rastro alguno. En cementerios como el de antiguo Cuscatlán, los espacios son cada vez más reducidos y muchos de ellos son tumbas que no tienen quien las visite. Hay quienes opinan que un reordenamiento del mismo es necesario o invitan a sus familiares a velar por los nichos olvidados. Visitarlos es mantenerlos siempre en la memoria, ¿verdad? Y pues tenerlos presentes y no, de un momento u otro no poderlos encontrar. Sobre las tumbas olvidadas también se debe tener bastante énfasis porque son bóvedas que están olvidadas y que tienen bastantes años y deben tomar cartas en el asunto. Para las personas que sí estamos pendientes de las, de los que venimos eventualmente cada año o a mitad de año o como corresponde. Muchas tumbas son decoradas cada 12 de noviembre, esto en conmemoración del Día de los Difuntos. Sin embargo, muchas de ellas quedan en el olvido tras el pasar de los años. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Precisamente lo comentábamos, hoy 2 de noviembre es una fecha en la que muchas familias salvadoreñas aprovechan para visitar la última morada de sus seres queridos. Llevar flores o algún detalle hasta las tumbas y recordar así la memoria de quienes partieron de este mundo. En este contexto, el periodista Julio Guevara nos ha preparado el siguiente informe. ¿Se imagina vivir entre tumbas? Esa es la realidad de habitantes en una zona rural de Zacatecoluca. Desde la zona, desde el momento del conflicto armado parece que enterrar a sus muertos en los patios de las casas se hizo una costumbre. Carolina es el nombre de esta mujer que limpia una tumba para enflorarla este 2 de noviembre. A simple vista, parece que está en un cementerio, pero no es así. Hace aproximadamente dos meses, su abuela murió y fue enterrada a escasos metros de su casa, específicamente en el patio, porque así lo pidió. Bueno, dijo que ella aquí había vivido toda su vida y quería quedar cerca siempre de aquí donde ella habitaba siempre. Para muchos algo curioso, sin embargo, para los habitantes de esta comunidad ubicada en Zacatecoluca, prácticamente es una costumbre. Ver para creer. Así lucen decenas de patios. En algunos hay una, dos, tres y hasta más de cinco tumbas. Aquí, toda persona que muere desea que sus restos se queden donde vivió. Cuando empezó la guerra, ya la gente ya no quiso enterrar a sus seres queridos allá en los panteones, pues sí, por el temor de ir a enterrar allá, ¿verdad? Empezó la gente a enterrar a sus muertos aquí en sus dolares. Así comenzó todo y por décadas se ha mantenido. Increíble. Pero ni la pandemia del coronavirus ha evitado por el momento que las familias de esta zona sigan enterrando a sus muertos en los patios. A mi manera de pensar es de que al morirme tenía que que me dejaran aquí donde vivo, porque esos traslados, este, cuesta. Eso sí, aseguran que el COVID-19 aquí no ha sido problema. Han conocido casos positivos, pero hasta ahí. Las autoridades nunca les han confirmado alguna muerte por tal padecimiento. Y esperan que no ocurra, porque de lo contrario, están conscientes que su último deseo no será cumplido. Es decir, que los entierren literalmente en sus casas. No, porque si se muere de la pandemia, del COVID-19, lo entierran en el hospital, vea, no se lo dan a su familia, va. Y si se muere en la casa, igual lo tienen que llevar a un cementerio. Lo cierto es que en esta zona rural de Zacatecoluca, los habitantes han aprendido a convivir con sus muertos. Los patios desde hace varios años se convirtieron en cementerios familiares y esperan seguir así, a pesar de una pandemia que en determinado momento podría quebrar lo que algunos consideran una costumbre. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y hablemos de las carreteras del país, donde es bastante común observar cruces como símbolo de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. El periodista Aldair Tadeo nos amplía en la siguiente nota. Esta cruz se encuentra ubicada justo en la orilla de la carretera antigua Nejapa. Y simboliza la pérdida de vidas humanas en un grave accidente de tránsito ocurrido en el año de 1999 sobre el puente Tomayate. Así lo relata Doña Rosa, quien vive en esa zona y que año con año visita el lugar que conmemora el recuerdo de esa tragedia, en especial cada 2 de noviembre. Cuando venía el bus entrando aquí ya para entrar acá a esta carretera, entrar a Los Ángeles, allí perdió los frenos el bus y se vino a dar aquí. Allá había un palo de conacaste, no había un palo que ha hecho una fruta y allí quedó el bus enganchado. Para mí que recordarlos, pero de una manera monstruosa más bien dicho, porque la muerte los encontró en este lugar. Y creo que nadie quisiera morir en un accidente, ¿me entiende? Sobre el Boulevard Constitucional, a la altura del Redondel El Ángel, encontramos a Don Armando, quien es vendedor de sillas artesanales y ha sido testigo por años de accidentes vehiculares en esa zona. Para él, el símbolo de la cruz en ese lugar significa cómo en tan solo segundos y tras el volante se puede perder la vida. Prácticamente, como tradición, acá se tiene que por lo general donde alguien tiene un accidente, por lo general se pone una cruz en referencia. Y como usted dice, no es que ahí está el cuerpo, pero hace referencia a que allí fue la desgracia, por decirlo. Para Don Armando, colocar cruces en las carreteras es una forma más de conmemorar a las personas que ya partieron de este mundo y asegura es parte de las costumbres de los salvadoreños. Hay quien que lo toma, como dice, que eso ya es de por gusto, porque hay diferentes opiniones, pero la verdad es que uno se siente gran satisfacción irle a llevar flores al ser querido que ya no está acá, pero que en el corazón de nosotros siempre vivirá. Los cementerios suelen ser el lugar más común para poder ver una cruz. Sin embargo, este tipo de cruces en las carreteras seguirá representando las muertes trágicas a causa de accidentes de tránsito. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y cientos de capitalinos visitaron los cementerios de San Salvador, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Muchos de ellos asistieron para enflorar y recordar a sus seres queridos este día. El cementerio La Bermeja en San Salvador fue testigo de un centenar de personas que llegaron a visitar a sus seres queridos. Al ingreso del Campo Santo, las medidas de bioseguridad, tales como la aplicación de alcohol gel, toma de la temperatura y la cartilla de vacunación, fueron requisitos esenciales. A pesar de la espera, muchos lograron enflorar a sus seres queridos. Sí, uno tiene que estar, pues, consciente de eso, pues, que si uno ha estado enfermo algo, pues, mejor guardar las medidas necesarias. Quienes recuerdan a sus familiares no solo ven una tradición anual, sino la gratitud de recordar a un ser querido. Siempre se recuerdan un gran cariño. Por eso es que este día nosotros con mi familia, especialmente con mis hijos, estamos aquí presentes recordando a mi esposo. Ya que él hace 13 años murió, pero la verdad que aquí estamos pendientes siempre de él. De estos momentos, en esta fecha, y creo que tendría que ser todo el tiempo, es recordar a nuestros seres queridos. Recordar, pues, los bellos momentos que pasamos con ellos, verdad, este, el día a día que se pudo contar con ellos. Y, pues, recordar siempre, pues, eso maravilloso que fueron con nosotros en esta vida. No hay que perder las tradiciones y como siempre vengo, nosotros siempre, nosotros nos encargamos de venir a... Todos los años. Todos los años de venir a las tumbitas de mi mamá y de mi suegra. Los nichos de personas que fallecieron a causa de la COVID-19 no fueron excepción para poder ser enflorados. A pesar que no estaba permitido el ingreso a dicho sector, eran personales privados quienes, a través de la descripción de la tumba, hacían llegar las flores a sus seres queridos. Durante el transcurso de las horas, la afluencia de personas siguió aumentando. El tráfico controlado por elementos de transporte, ventas de hojuelas y flores se mezclaban entre los visitantes. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y en Morazón se comercializan las tradicionales coronas de ciprés. Esto para poder adornar las tumbas de los seres queridos. Cientos de salvadoreños este 1 y 2 de noviembre llegan hasta los Campos Santos a dejarles ofrendas florales a sus seres queridos. Dentro de estas podemos encontrar las famosas coronas de ciprés, que desde años vienen siendo parte de esta tradición. Como todos los años, comerciantes radicados en la zona de los Exbolsones, entre El Salvador y Honduras, viajan hasta el municipio de San Francisco Gotera, Morazán, para comercializar las famosas coronas de ciprés. Entonces, como es tradición y costumbre, muchas personas las compran para adornar los nichos en los cementerios en el Día de los Difuntos. Nosotros ofrecemos lo que es las coronas, estas son de ciprés, hay muchas personas que la buscan por el aroma que tiene, porque a veces llegan al cementerio, riegan un poquito, están ahí con el difunto y así están absorbiendo el aroma de las coronas. Don Miguel mencionó que con el pasar de los años se ha venido desvalorizando este producto, pese a que los precios son accesibles y oscilan entre los 2.50 y 3 dólares. Este es parte del proceso que conlleva la elaboración de las coronas de ciprés, así lo explica Miguel Ángel. Lleva un mecanismo, hay un vejuco que es grueso y duro, entonces en ese lo que se hace es que se corta el ciprés y ahí se va envolviendo conforme al vejuco, y así para que queden un poco más sólidas. Si uno es un poco rápido o práctico, se está entre 5 a 6 minutos. Sí, primero lo que hacemos es cortamos el vejuco, lo armamos y ya de ahí se corta el ciprés. Para hacerla ya con todo hecho 6 minutos. Aunque es una fuente temporal de ingresos económicos, los comerciantes aseguran que estos son muy importantes para cubrir algunos gastos del hogar. Sin embargo, lamentan que las ventas hayan disminuido en comparación al año pasado. No, han bajado un poco, pero ahorita han bajado. Rosa, claveles. ¿Los precios de los productos? Bueno, esta es a dos por cinco y aquellas a diez la rosa y a nueve el clavel. Sí, siempre, porque como si no viene la gente, nos quedamos con la flor, pues... Esas coronas de ciprés las puede adquirir en las principales calles de San Francisco Gotera, a pocos metros de la parada de buses que van hacia San Miguel, donde son comercializadas. Y así estará apoyando a estos emprendedores. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Gueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemas. Y este año, la tradicional celebración de la calabiusa se desarrolló de una forma diferente en Tonacatepeque para cumplir con las medidas de bioseguridad. Pero el ayote en miel, por supuesto que no podía faltar. ¡Ale, somos vecinos, 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 vecinos. ¡La alcaldía municipal de Tonacatepeque realizó este día una actividad en la cual el alcalde participó y dio declaraciones acerca de la celebración de la calabiusa, que año con año se celebra en este municipio. El primero de noviembre, iniciando el mes, estamos celebrando de manera simbólica el festival de la calabiusa. Por efectos de pandemia, solamente nosotros como municipalidad hemos decidido repartir el tradicional ayote en miel, que es lo que se le da a la población. Así están viniendo las personas que frecuentan los alrededores del parque y la alcaldía. Lo que más nos enorgullece es de que Díaz estuvo rico y que se le dio a todo mundo. Si hoy lastimosamente, que por la causa de la pandemia, verdad, es que nada más lo han hecho simbólico. No, porque en otros años se hacen hasta 1.500, 1.200 ayotes. Hoy nada más 300. Nosotros decimos, ¡ay, qué poquito, verdad! Sin embargo, se ha realizado la actividad con un número limitado de participantes. Los habitantes de dicho municipio opinaron sobre esta actividad que realiza la alcaldía año con año. Bueno, a pesar de las medidas del protocolo de seguridad ante el COVID-19, podemos ver que se siente un poco bien, verdad, ya que en dos años no se ha participado. De que no se pierda esa cultura, sino que tratar la manera de que no estemos muy aglomerados por la situación en la que estamos, ¿verdad? Este año, debido a la pandemia, no fue un evento masivo como en otras ocasiones, pero a pesar de la situación limitada, la alcaldía tomó a bien realizar esta actividad con todas las medidas preventivas y los protocolos anti-COVID-19. Con imágenes de Lirio y Chávez, informó Joel Chamagua. Y en más información, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, dio detalles acerca de las acciones y además las medidas de bioseguridad que estarían implementándose en todos los cementerios del área metropolitana de San Salvador. Es muy importante recalcar varios aspectos. En primer lugar, como decía, nada más tres visitantes por cada uno de los dolientes que van a entrar en cada una de las áreas, en primer lugar. En segundo lugar, pues el distintivo que van a tener del brazalete, que es algo que se va a estar verificando, que nada más van a tener un espacio para poder estar dentro del cementerio y así poderle dar la oportunidad a otros que van a ingresar. La otra parte que también se va a estar verificando en los ingresos es contar con la cartilla de vacunación, que es algo muy importante para verificar que venga con su esquema completo. No se va a permitir el ingreso de menores de 12 años, también de mujeres en estado de embarazo, todo para cumplir que no se arriesgue ese futuro bebé que va a nacer y no estén en un lugar donde podamos tener el riesgo de tener un contagio. Con esa información de carácter nacional, hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Un hombre identificado como Jesús Guzmán López, de 35 años de edad, fue asesinado en las cercanías de la intersección de la calle Circunvalación Universitaria y la 27 avenida Norte de San Salvador. Guzmán trabajaba en medio de comunicación como repartidor de periódicos a domicilio y según el reporte policial, recibió varios impactos de bala muriendo en el lugar. Al cierre de la nota, se desconocían los móviles del crimen. Y un hecho más de criminalidad se registró esta madrugada. Dos personas perdieron la vida en manos de pandilleros. El hecho tuvo lugar entre el pasaje Los Naranjos y la avenida Makin-Liswat en la residencial Nuevo Lourdes, Colón. Los fallecidos fueron identificados como Emérita Gregoria Ayala, de 49 años, Carlos C. de Nilsson Cruz, de 19 años. Presuntamente este hecho fue perpetrado por miembros de la pandilla 18 y sucedió frente a la casa de la ahora fallecida, quienes junto con el joven tenían poco tiempo de residir en la zona. Las investigaciones por parte de la PNC continuarán en este caso. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al tema de la seguridad en el país y dijo que los homicidios y las desapariciones continúan, pero que se ha logrado una reducción significativa en comparación a los años anteriores. La unidad de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República procedió a la incautación de un inmueble ubicado en los planes de renderos, propiedad de José de la Cruz, Claros Amaya. Se trata de un líder de una red dedicada al narcotráfico, quien paga una pena carcelaria en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se inmovilizó una cuenta de ahorros y dos vehículos a nombre del condenado. Todos los bienes pasarán a ser administrados por el CONAV. Vale aclarar que este señor, junto con otras personas, fueron procesados en el Salvador. Él actualmente se encuentra rebelde porque está cumpliendo una pena en Estados Unidos, siempre por delitos relacionados al narcotráfico. La investigación se inició por la unidad de extinción de dominio desde el año 2017. Y en más información, los accidentes de tránsito continúan registrándose en las carreteras del país. Dos motociclistas se accidentaron sobre la avenida Jerusalén en el sentido de norte a sur. Colisionaron entre ellos, según versiones preliminares, la conductora Daisy Calderón, estudiante de medicina, impactó su motocicleta contra su compañero de trabajo. Daisy resultó lesionada y fue trasladada a un centro hospitalario. Las autoridades siguen haciendo el llamado a ser más conscientes con las normas y leyes de tránsito a la hora de conducir. Y este día, el ministro de Obras Públicas informó que ya analizan algunas alternativas para descongestionar el área metropolitana y se refirió a los cambios que deben hacer en el transporte público. Antes de finalizar este año, el Ministerio de Obras Públicas prevé tener listo el informe del estudio de factibilidad que les permitirá determinar cuál sería una de las alternativas para lograr descongestionar el área metropolitana de San Salvador debido al tráfico que se reporta diariamente en la mayoría de las calles. Y desde ya contemplan algunas opciones. Porque se han tomado diferentes datos de origen y destino de toda la población, principalmente del área metropolitana, para poder determinar la cantidad de pasajeros que se están movilizando y a dónde se está movilizando la población también. Entonces, con esto podemos determinar qué tipo de sistema se necesita. Si al final un BRT, por ejemplo, en este caso como el CITRAMS, ahorita estamos analizando la posibilidad de un sistema de metro, ya sea un transvía, ya sea un metro elevado. Mientras tanto, el titular del MOB dice que también es necesario ejecutar acciones a corto plazo, como el reordenamiento del transporte público, y para ello continuarán endureciendo las leyes. Colocar diferentes infracciones de tránsito, que sean más fuertes a los que se tienen ahorita actualmente en el transporte público, que garanticen que se pueda respetar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las leyes? Que estas nos permitan poder hacer diferentes acciones, como revisiones técnicas vehiculares todos los años en el transporte colectivo. Que no se renueve la tarjeta de circulación, si no se hace una revisión técnica vehicular. Sumado a la modernización del transporte colectivo, para sacar de circulación las unidades que ya cumplieron su tiempo de utilidad. Estamos solicitando a la asamblea que podamos reducir la cantidad de años que tienen de vida las unidades de 20 años a 15 años, pero de una manera gradual, porque no es algo que se va a implementar también de la noche a la mañana. Por ejemplo, recortar cinco años implica cambiar 4.000 unidades del transporte público de cerca de 10.000 que están circulando. Es decir, no podemos seguir viendo unidades que no les sirven los asientos, unidades que no tienen ventanas, unidades que no tienen puertas, unidades que no tienen las condiciones necesarias para poder estar transportando pasajeros. Además, el funcionario reveló que este mes van a entregar ofertas para la construcción de tres muelles en las islas del Golfo de Fonseca. En Punta Chiquirín, en Conchagüita y en Zacatío. Es un proyecto de 8 millones de dólares de inversión que vamos a ejecutar en las zonas de las islas del Golfo de Fonseca y que va a ser una inversión de las más grandes que se ha hecho en la historia de nuestro país para ese sector. De hecho, las islas del Golfo de Fonseca han estado abandonadas por décadas. Y aseguró que en las próximas semanas podrían entregar la carretera del periférico Claudia Lars. Por el momento, realizan la señalización horizontal y vertical. Y para el próximo año, en esta misma zona, construirán dos pasos a desnivel, uno en San Juan Opico y el otro en Zacacoyo. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y en otro tema, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que tras imponer la multa por 600 mil dólares a los operadores del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, la resolución de la sanción ya quedó en firme. Esto tras ser notificados y obtener una respuesta. La multa fue aplicada por no prestar el servicio a la población y agregó que por cada día que las unidades del CITRAMS no circulen, recibirán una infracción de 57.14 dólares. Además, agregó que se ha iniciado un proceso sancionatorio que puede implicar quitar la concesión de la línea si no garantizan el servicio a los salvadoreños. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Ahora, con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte. Calidad Laboratorio Suizos. Vamos con más información. En la zona oriental fueron juramentados los miembros de los consejos departamentales de seguridad. Los accidentes de tránsito han aumentado en los últimos días y es una preocupación por parte de FONAT y CODESEBI. Por ello, realizaron la juramentación de cuatro CODESEBI. Desempeñar el cargo con dignidad, rectitud y eficiencia, desempeñando las tareas para las cuales han sido habilitados por el título que reciben este día y por el cual se les acredita como miembros de los consejos departamentales de seguridad vial. Habrá una en el departamento de Usulutane, Morazane, La Unión y San Miguel. El problema de seguridad vial es un problema que viene generándonos luto y tristeza a las familias salvadoreñas desde hace mucho tiempo. Desde mucho antes de que nosotros llegáramos al gobierno, el tema de seguridad vial ha cobrado la vida de prácticamente cuatro personas todos los días en nuestro país desde prácticamente los últimos 15 años. Es necesario entonces que este tema lo podamos volver un tema de nación, lo podamos volver un tema que esté en la palestra y en la conciencia colectiva de todos los salvadoreños. Los representantes de diferentes instituciones como salud, educación, protección civil e incluso fobial fueron parte de este evento realizado en el Centro de Gobernación en San Miguel. Nos integramos a los consejos departamentales de seguridad vial, puede ser, la misión de la Policía Nacional Civil siempre será cuidar lo más preciado de la humanidad, la vida. Y sabemos que no solo nuestra institución está en esta ruta, sino también todas aquellas que forman parte de este anhelado y esperanzador. El objetivo es que estas personas concienticen y se comprometan a desarrollar un servicio por la seguridad vial del país. El 28 de octubre comenzamos con un hito en la historia para El Salvador y del mundo. Dimos inicio al segundo diseño de acción para la seguridad vial, promovido desde la Organización de las Naciones Unidas. La idea es que también se ejecuten acciones donde se registran más accidentes. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández. Y presten mucha atención a lo siguiente porque los combustibles incrementan de precio desde hoy, martes, para que lo tomen en cuenta. La especial aumenta hasta 17 centavos de dólar por cada galón, la regular 16 centavos a nivel nacional, mientras que el diésel sube 15 centavos. Los precios estarán vigentes hasta el 15 de noviembre. De acuerdo al Ministerio de Economía, los cambios de precios se deben a factores externos como las bajas en las reservas de gasolina y diésel en los dos últimos reportes brindados por la Agencia Internacional de Energía. La limitada disponibilidad de gas natural también afecta y la incertidumbre por la próxima reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Y en más información, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de sus redes sociales que el mercado internacional de combustibles ha tenido fuertes alzas en sus precios y el país no está exento de esos golpes al bolsillo. Por eso, en empresa estatal Chivo Wallet han llegado a acuerdos con las empresas gasolineras del país para evitar ese impacto. Detalló que el descuento será de 30 centavos por galón de combustible de cualquier tipo y no tiene límite de consumo y esto además beneficiará a distintos sectores del transporte. Además, dijo que este ahorro también servirá para que las empresas no tengan que trasladar el costo del incremento del precio de los combustibles a los consumidores, ya que también pueden hacer uso de ese descuento que es mayor que el alza en el precio del mercado. Tenemos más información para usted. En el siguiente reporte vamos a conocer ¿cuál es la probabilidad de que una persona se contagie de COVID-19 dos veces en un mismo mes? La pandemia de la COVID-19 ha generado un grave impacto en el sector salud a nivel mundial. Los contagios a causa del virus aumentan día con día, por lo que se afirma que es posible contraer el virus en repetidas ocasiones. Si una persona piensa que por haber tenido COVID-19 y haberse recuperado ya está inmune del virus y que no existen probabilidades de volver a infectarse, está equivocado. Especialistas han advertido que la probabilidad de reinfección está más latente que nunca. Ante la aparición de nuevas variantes del virus, la situación se complica aún más, ya que la mayoría de los países han trabajado en el fortalecimiento y ampliación de la red de hospitales. La tasa de mortalidad es muy amplia a nivel mundial, por lo que la enfermedad se ha transformado ágilmente en una crisis que intimida a las sociedades de todo el mundo. Los investigadores advierten que hay tantas incertidumbres, sobre todo por el número real de infecciones, que sigue siendo casi imposible de sacar conclusiones firmes sobre la tasa de mortalidad. Las autoridades hacen hincapié en seguir las medidas de bioseguridad para frenar la ola de contagios. En la Unión se desarrolló una jornada de vacunación contra el COVID-19. En el parque municipal de Lislique se llevó a cabo una jornada móvil de vacunación contra el COVID-19. Las personas manifestaron sobre la importancia de protegerse contra el virus. La protección para ellos como seres vivientes que somos necesitamos también de esa ayuda, de la protección y lo está haciendo bien el gobierno por darles ese apoyo con lo que es esa vacuna para la protección de nuestros hijos. Desde muy temprano fueron muchas las personas que asistieron a realizarse la aplicación de la vacuna para primera y segunda dosis en niños mayores de seis años en adelante. Aquí andamos vacunando a una niña de mi hija de menor de edad que tiene 10 años. Se llama Miley de Saray Cabreras Torres. Yo soy el papá que soy el responsable de mi hija y entonces aquí andamos. Los felicitamos por la vacuna. Es importante deponerlo porque es un protección de su vida, de su cuerpo. y muy excelente, muy bien porque yo ya me puse a la tos. No me dieron muy motivo, bien original me siento y por eso les agradezco mucho. María Sara Cabrera llevó a sus dos hijos para aplicarles por primera vez la dosis de la vacuna. Es una buena idea la que el presidente está tomando. ¿Por qué no lo había hecho anteriormente? No, porque estaban en la escuela y estaban enfermos. Es importante porque así ya no lo lleva uno más lejos. ¿En su casa todo? Porque no había... Sí, como solo vimos cuatro. Sí, como solo vimos cuatro. ¿Considiera que es importante este proceso? Sí, digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la salud de los niños. La campaña de vacunación del coronavirus sigue avanzando en el país y cada vez son más los menores de edad que ya recibieron la dosis. con edición de Miguel Parada informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paniagua. ¿Y cuáles son las estadísticas en este momento en relación a los casos de COVID-19? Se lo compartimos. Este es el sitio oficial. Casos confirmados hasta la fecha son 113.422 a nivel nacional. Estos con prueba PCR. Importante prestar atención a la cantidad de personas fallecidas al menos en las últimas horas y hay que decir que esta actualización está hasta el día de ayer el 1 de noviembre son nueve personas las que fallecieron en las últimas 24 horas y la actualización como lo mencionamos hasta el día de ayer. ¿Cuántas vacunas se han aplicado hasta la fecha? También tenemos una actualización son más de 8 millones aplicadas a nivel nacional y como se desglosa hay que tener en cuenta que ya más de 4 millones exactamente 4 millones 308 mil 437 por lo menos han recibido una primera dosis 3 millones 789 mil 392 recibieron una segunda dosis y hay 412 mil 754 personas que ya se aplicaron la tercera dosis de la vacuna. Importante las autoridades destacan que a pesar de que se tenga un esquema completo de vacunación cualquier persona puede adquirir el COVID-19 se puede contagiar así que lo mejor es mantener las medidas preventivas usted ya las conoce perfectamente el uso de la mascarilla el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. y es importante que hablemos acerca de las condiciones del tiempo para las próximas horas con David Pichinte él es meteorólogo de turno adelante David a continuación les vamos a presentar el pronóstico del tiempo para este martes 2 de noviembre y en ese mapa podemos ver algunos fenómenos de superficie que estarán influyendo en nuestro tiempo atmosférico el día de ahora primero observamos en la zona nor noroccidente del Golfo de México una circulación anticiclónica cargada de aire con bajo contenido de humedad este cuando se combina con la humedad que viene con el flujo del este genera buenas probabilidades de precipitaciones sobre todo al occidente del Caribe sobre Honduras y al norte del territorio salvadoreño más hacia el este del Caribe tenemos una pluma de aire más húmedo que se encuentra ligeramente bloqueada en parte por la presencia de esta confluencia de aire y el frente frío que ya se encuentra disipándose en esta zona del Caribe este frente es el que ha estado provocando la brisa los días anteriores y que hemos percibido durante las mañanas todos estos sistemas estarán provocando buena nubosidad durante la tarde que se aglomerará principalmente en la cadena norte montañosa y a lo largo de la franja volcánica sin embargo la mayoría de la nubosidad no estará asociada a precipitaciones muy intensas si bien existe la probabilidad de precipitaciones estas se limitarían a la zona norte noroccidente norte de Santana Chalatenango algunas al norte de Morazán probablemente al norte de San Miguel y algunas aisladas a lo largo de la franja volcánica esto es para el día de ahora recuerde que las temperaturas no experimentarán un cambio significativo sin embargo a lo largo de la costa si que podría tener un ambiente muy cálido cálido opresivo en parte porque ahí se concentrará la mayor parte de humedad en comparación con el resto del territorio estas alcanzarán rangos entre 30 y 33 grados y en la zona costera podría alcanzar entre 34 y 35 grados celsius así como en la zona oriente para el día de mañana las temperaturas frescas manteniendo un ambiente agradable en casi todo el territorio y un ambiente cálido limitado a la zona de costa así que tome cuenta esto para planificar sus actividades y recuerde estar pendiente de las actualizaciones de estos pronósticos a través de nuestra página de twitter y nuestra página de internet en integral apoyamos a la micro y pequeña empresa que son el motor del país integral tu banca MIPE presenta gracias por continuar en sintonía de noticiero hechos en integral apoyamos a la micro y pequeña empresa que son el motor del país llama al 2250 6090 integral tu banca MIPE chequera integral la cuenta que te paga intereses y tienes tu dinero a la mano de manera segura abre tu cuenta llama ya al teléfono 2260 6090 integral tu banca MIPE ahora vamos a la sección olores y sabores y este día vamos a conocer la elaboración de platillos mexicanos en un negocio familiar que busca florecer en medio de la pandemia este lugar lo encontró el periodista Julio Guevara en la precolombina ciudad de Chalchuapa es la precolombina Chalchuapa en el departamento de Santa Ana aparte de su belleza nos atrapó en pleno corazón de la ciudad el olor de platillos deliciosos nos tocó preguntar de donde vienen y nos dijeron ah es de las catrinas agregaron es que ahí cocinan a la perfección así que decidimos llegar al lugar precisamente estaban en lo mejor de cocinar a la plancha mire que rico se ve todo esto resulta que las catrinas es un emprendimiento donde la apuesta es la comida mexicana pues las catrinas mexican food nace por esa pasión que tenemos por la cultura mexicana y especialmente por esa celebración que tienen ellos del día de muertos todos los dos de noviembre y es algo que quisimos resaltar con el concepto del restaurante quiere decir entonces que estamos en la mera fecha amerita que conozcamos más el menú creado por Mauricio Rodríguez el chef y propietario del lugar para comenzar todo es a la plancha y en este momento se está luciendo preparando un platillo llamado Tlayuda es una tortilla de gran tamaño que se hace en el momento cuando está se agrega sobre ella carne en trocitos longanizas del pueblo vegetales frescos y aderezos de la casa en cuestión de 10 minutos está lista para servir ¿qué tal? ¿qué opinan? pero no es lo único también se prepara un burrito por cierto el tamaño lo elige el cliente con base a tallas mire esta es una de las opciones que más buscan del menú nosotros acá manejamos lo que es tres diferentes tipos de burritos que es el burrito S el burrito M y el que elabore que es el burrito L y como quedan los burritos así que olor con razón llega hasta el centro del municipio el chef asegura que la calidad de todos se logra por los ingredientes nos contó que la mayoría son traídos desde México pero hay otros que los prepara aquí siguiendo recetas que heredó de su abuelita todos los chiles secos nos los traen de México así nos traen adobos especias y nuestras salsas las preparamos de cero aquí te temamos tomates aquí preparamos nuestra salsa de aguacate que es una que parece que le gustó bastante y los adobos igual para la carne de res tenemos un adobo específico para nuestro adobo al pastor igual tenemos chiles usamos semillas de achote naranja agria tenemos un adobo especial para la lengua el chicharrón que es preparado por nosotros también y creo que es lo que le ha gustado mucho a la gente y así el trabajo en la cocina no se detiene hay carnes de todo tipo sobre la plancha porque hay que preparar tacos y otros platillos que son propios de diferentes estados de México Mauricio y su equipo de trabajo aprendieron a cocinarlos como se debe y como resultado han ganado buena clientela la comida por un lado y las bebidas por otro hablamos de un fuerte más que tiene las catrinas aquí se han especializado en mezclas que hacen suspirar de sabor las chamoyadas son las reinas son bebidas agridulces y picantes con mucho chamoy nos referimos a un tipo de salsa propio de México vertimos el mango luego un poco de hielo luego ponemos el jarabe que este solo tiene que ser un poco así y luego de este proceso a servir una chamoyada de mango delicia total vaya cosa que olores y sabores los que encontré en este emprendimiento chalchoapaneco atienden en restaurante y también a domicilio en municipios aledaños créame que si usted es amante de la comida mexicana se hará cliente de las catrinas no me cree venga y se acordará de mí con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara olores y sabores consumen lo nuestro para juntos crecer en integral apoyamos a la micro y pequeña empresa integral tu banca mipe presentó y ante la posibilidad de un nuevo sistema de pensiones nace la propuesta de la inclusión del sector informal de la economía salvadoreña que a criterio de los salvadoreños retribuirá el aporte a lo largo de sus diferentes años de vida laboralmente activa al crecimiento económico del país recientemente trabajadores del sector formal organizados en sindicatos entregaron la propuesta para la construcción de un nuevo sistema de pensiones entre las propuestas se encuentra incluir al sector no formal de la economía pero que opina la población respecto ah sí claro que sí bueno usted sabe que la economía está tan mala y por supuesto es lo que todo el pueblo anhela verdad una mejor economía las opiniones de las personas podría ser bueno para poder ayudar de hecho a la gente que sí lo necesita también sí creo que sí sería importante para la sociedad y para la economía del país ah bueno siendo incluidos porque creo que es un sector de la población que no tiene por decirlo así oportunidad y sería bueno para ellos y para todo el Salvador creo salvadoreños consideran que incluir al sector no formal de la economía brindando seguridad social con una pensión universal permitirá retribuir el aporte a la economía salvadoreña que los empleados por cuenta propia dieron al país a lo largo de sus vidas yo creo que sería conveniente que sería bueno pues porque vemos personas que ya no estamos trabajando en una determinada empresa y todos necesitamos pues cotizar para una pensión ya cuando somos adultos mayores sí, sí sería bueno para cada persona que esté mayor de edad que tenga una cotización digna sería bueno tenemos que ser dignos de tener esa pensión porque en el futuro es lo único que esfuerzo que uno ha mantenido durante tiempos años atrás y es lo único que uno puede aprovechar si es que lo logra la población coincide que ante la posibilidad de un nuevo sistema de pensiones se brinde mayores beneficios y oportunidades para todos los sectores productivos que han entregado sus vidas para la construcción económica del país con el fin de garantizar el bienestar social con un retiro digno de la vida laboral romero hernández noticiero hechos nuevamente hacemos una pausa comercial pero volvemos en minutos con más noticias para usted gracias por continuar con nosotros en las últimas horas el presidente de la república Nayib Bukele hizo importantes anuncios así es oficialmente dio inicio la construcción del hospital veterinario un momento histórico en El Salvador de esta forma se hizo la colocación de la primera piedra del hospital veterinario Chivopets el cual estará ubicado en la comunidad de La Cuchilla en Antigua Cuscatlán y será construido con un sobrante de 4 millones de dólares de un fideicomiso creado para la conversión de dólares a bitcoin la veterinaria contará con 12 consultorios básicos y 4 de emergencia 4 quirófanos área de rehabilitación aislamientos hospitalizaciones recuperación peluquería laboratorio y más lo que permitirá prestar las siguientes atenciones diarias 384 consultas diarias 128 emergencias diarias que atendamos 128 emergencias diarias ahí está el área de rehabilitación como pueden ver 64 cirugías diarias 63 hospitalizaciones 64 peluquerías 128 rehabilitaciones 32 rayos X todos estos servicios tendrán un costo de 25 centavos de dólar pero tendrán que ser pagados con bitcoin a través de la Chivo Wallet eso es todo lo que tiene que hacer saca su Chivo Wallet y pues paga 25 centavos ¿por qué? pudiéramos no cobrar los 25 centavos evidentemente no es que estamos deseando cobrar la Cora lo que sucede es que Chivo siendo una empresa estatal que busca fomentar el uso de la billetera electrónica pues cobra 25 centavos de la billetera electrónica de una manera simbólica además el presidente mencionó que enviará a la asamblea legislativa una iniciativa de ley de bienestar animal y reformas al código procesal penal para castigar el maltrato animal sumado a este hospital veterinario que es una promesa de campaña vamos a presentar a la asamblea legislativa a través del ministerio de agricultura y ganadería una ley de bienestar animal que va a tener sanciones contra el maltrato animal van a haber campañas masivas de adopción campañas de esterilización y castración y asistencia veterinaria accesible que básicamente es lo que da este hospital veterinario de acuerdo con el mandatario este hospital generará 300 empleos nuevos y además anunció la construcción de 20 escuelas con el sobrante que vaya generando el fee de bitcoin con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado que tengan una linda tarde de Noticiero Hechos y la segunda tarde Gracias por ver el video.